Yo creo que seguro estaba muy ocupada. ¿Y no tuvo tiempo para su hija? ¿No se acordó antes de mi cumpleaños? Yo no quiero que ella sea mi mamá. Yo quiero que Mónica lo sea. Yo que extraño a Mónica. Yo también, mamita. Yo también. No los culpo por estar molestos conmigo. Estamos muy molestos. No sabes lo difícil que fue para mí estar sin ellos. ¿Y tú quién eres? Wendy, amiga de la familia. Me imagino que ya te contaron toda la historia. Muchas veces. No hay una donde ganes. En todas sales mal parada. Siempre eres la mala, la... Bueno, ¿qué les parece? Si para limar las perezas, hacemos una reunión. Una reunión de bienvenida. Mi bienvenida. Bueno, los espero en la noche. Va, va. Creo que Pancho ya llegó a su casa. Ay, sí. Se escucha bulla en su departamento. Ay, qué nervios, qué nervios. Tranquila. Es el momento para que Fiorel Alta Mirano haga su aparición. Sí. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ya sé. Ya sé. Voy y le pregunto cómo está mi nueva alumna. Claro. Hablamos de cosas del colegio. Y luego, poco a poco, me lo voy ganando. Para que no hay nadie en mi camino, conquistarlo será. Van conmigo. Hola. 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 ¿Está Pancho? Está ocupado. ¿De parte? De Fiorela. ¿Y tú? ¿Quién eres? La profesora de inglés de Adrianita. Mucho gusto. Yo soy Rosemary. La esposa. La esposa de Pancho. Bien, me voy al hospital, pero te dejo todos estos libros. Gracias, papá. En el consultorio tengo más. Te los voy a traer. Sí. ¿Qué tal? ¿Te gustan? No, sí. Están interesantísimos. Me alegra infinito que te hayas decidido por la medicina. Que quieras seguir mis pasos. Otro médico de la familia. Cualquier consulta, házmela. Ya. Ah. Mañana te tenemos que escoger la universidad. Tal vez la mía. Ahí tengo muchos amigos. Bueno. Andamos bien. Chávez. Ah. ¿Sabes? ¿Qué? Estoy verdaderamente orgulloso de ti. No dejes de leer ese. Microbiología médica. Es muy interesante. ¿Viste? Bien, me voy al hospital. Mi viejo está orgulloso de mí. Bueno, a ver qué dice. Microbiología médica. Vamos a ver. La osteomielitis hematógena ayuda, ayuda si sé lo que es. El otro no. Lo subrayo. Voy a subrayar todo lo que no entiendo. A ver. Responde. Responde, entiendo. Bien a los antimicrobianos. Ese no entiendo. Eso tampoco. Eso tampoco. Eso tampoco. Lo mejor subrayo es lo que entiendo. Ahí está. Ahí está. Ahí te entiendo también. Están recontra complicados estos libros. Pero por mi padre. Por mi padre lo voy a hacer. Sí. Voy a seguir estudiando. Vamos a ver. ¿Y cómo le va a Adrián en el colegio? Bien. Bien. Bueno, creo que ya esperé suficiente. Mejor me retiro. ¿Hablabas con alguien? Eh, sí. Vino la profesora de Adriana. La profesora de inglés. ¿Mónica? Eh, no. Creo que se llamaba... Fiorella. Ah. Le dije que estabas... Ocupado. Y... Adriana, ¿cómo está? ¿Cómo crees? Molesta. No es para menos. Voy a ir a hablar con ella en este momento. No, no, no. Déjala dormir. Yo voy a salir un rato. Necesito... Aire fresco. ¡No! 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 ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Esto no puede estar pasando! ¡No! 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 ¡Porque a mí! ¡Porque a mí! ¡Porque justo ahora! ¡Qué desgracia! ¿Qué es eso? Un momento Ese es el florero de mi casa Fiorella Creo que Rambito tiene que ver con esto Está molesta Sí Escúchame, escúchame ¿Qué cosa? Mi viejo le ha pedido a Erika que cuide el minimarket Ya Y Jiménez está adentro haciendo unas compras ¿Y? Este es el momento ¿Para qué? Jerry, anda y hazlo ¿Estás seguro? Jerry ¿Está bien, Giovanni? Vamos Vamos Yo puedo, ¿no? Por supuesto que puedo Giovanni Yo te dije que lo iba a hacer gratis, pero... ¿Qué? Anda No tiene cinco lucas Jerry Todo sea por la amistad Hola, Erika, ¿cómo estás? Se te ve muy bien Bueno, lo que pasó hace un rato Lo entiendo Te agarra de improviso Y bueno ¿Te gustó el beso? Podemos amistarnos, ¿qué dices? Y pensar en hacer cositas ricas más tarde ¡Woo! Oye Pedazo de idiota ¿Qué te has creído? No, no me creo en nada ¿Qué te has creído? No, no, no ¿Qué pasa a ti? ¿Cómo que qué me pasa? ¿No te das cuenta que a mí no me interesas? ¡Pero tú sí! ¡Ay, ya! A mí me gusta otro chico A mí me gusta otro chico A mí me gusta Giovanni Y yo le gusto a él ¿Sí? Sí Y él siempre me lo dice ¡Soy yo! Me gusta estos potajes exquisitos Que en el futuro Serán motivo De nuestra cena de amor ¡De que la noche comenzó a arrumarse! Eso es lo que yo quería Ahora les voy a enseñar Cómo se baila De lo que se están perdiendo ¡Aveceneira!